En Cañete uno encuentra de todo, especialmente dulces, si es que a última hora le provocó llevar algo a casa. Manjares, flejol colado, alfajores, turrones. Y obviamente, al sur de Lima hay vinos y piscos. Algunos no tan finos, es la verdad. No se deje seducir por las etiquetas y adornos. Pero también hay otros de bodegas reconocidas de Luna Guaná, Chincha e Ica. A Cañete pertenece a los distritos de Asia, Calango, Coahillo, Chilca y Mala, entre otros. ¿Me suena, no? Es una provincia con mucho potencial económico y turístico. Ah, un detalle, el gran futbolista de la U, Lolo Fernández, nació en Cañete. Durante la colonia, la riqueza de esta tierra se explotó al máximo. Muchas haciendas se levantaron en todo el valle. Y hoy, aunque varias están en ruinas, se están integrando a un interesante circuito turístico. Vean solo algo de lo que pueden encontrar. Algunas son de la época virreinal. Otras de hace solo 50 años. Todas fueron prósperas. En ellas se cultivó primero azúcar y luego la uva. Esta campana no era de una capilla ni tampoco de una hacienda, como pasaba en otros lugares. Sino era la campana de emergencia, que solamente se tocaba cuando había un problema muy importante, muy serio, aquí en la hacienda. Por su riqueza, a veces Cañete fue atacado por piratas. Las revueltas de esclavos también fueron parte de su historia. Así que las haciendas tenían sus métodos para estar seguras. Incluso debajo de estas fabulosas casonas, existen túneles que se usaban para ir de una hacienda a otra. Este es el ingreso a uno de los túneles que había en la hacienda. Túnel que comunicaba, como nos han contado, con otras haciendas de la zona. Era para esconderse, para escapar. Cuando había peligro. Cuando los dueños de la hacienda corría en peligro. A ver. Sí, ya no sé. Hay arañas. Estamos totalmente así, ¿verdad? Totalmente oscuros. Bueno, ahí sigue. El camino. Ahí está. ¡Ay! Otro burcelo. ¿Saben qué? Nos esperamos otras haciendas. Yo creo que por esta vez estuvo... Fue suficiente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Pero que estamos? Mejor nos quedamos nomás en sus añejas bodegas de vinos. También bajo tierra, como debe ser. Cañete está lleno de buenas sorpresas. ¡Salud! Esa tarde, ya de vuelta en la ciudad, la contagiante música de esta tierra tomó la plaza de armas. Nosotros ya los dejamos, porque mañana debemos seguir nuestro viaje por el valle del río Cañete. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina